¡Hola! ¡Gracias! ¿Cómo están? Julio Iglesias, parodia Desnudo, primera vez, en vivo, único Y dice así, peluchillo, yo Hey, no andes chismoteando por ahí Diciendo que no puedo funcionar ¿Tú qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta el chacachá Me dicen tus amigos que cine Tú no puedes vivir Hey, yo ya no puedo hacerte ni un favor Más bien consigue uno para los dos Que nos pueda hacer feliz Hey, tú sabes que la cosa se gastó De tanto y tanto darle a la cuestión Yo lo siento por ti Hey, ya ves, yo ya no puedo levantar la voz Y sostener ni hablar mucho peor Se me quemó el arroz ¿Qué voy a hacer? Hey, ya ves ¿De qué me vale ahora panfarronear? Mi pajarito ya no puede volar ¿Qué pensará de mí? Gracias Salmo, los quiero Ya saben Suscríbete Dale like Peluchillo Para el mundo Parodias Imitaciones Sonidos Y más No te la pierdas Corre la voz Te amo Chao No te la pierdas 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 Gracias por ver el video